¿Qué es la gran obra que vamos a realizar en el Complejo Medio Ambiental de Montalbán? ¿Qué es la gran obra que vamos a realizar en el Complejo Medio Ambiental de Montalbán? Este servicio de calidad, la recogida, el lavado y el mantenimiento, es un servicio que nos va a dar unos parámetros y, en función de los mismos, penalizaremos o bonificaremos a las empresas que llevan a cabo la prestación de estos servicios. Tenemos en fase ya de ejecución una mejora importante en lo que es la reparación de estructuras de seguridad en contenedores soterrados, que asciende a 258.940 euros. Este presupuesto es IVA incluido y, como digo, ya está adjudicado. Son actuaciones de mejora de la seguridad en contenedores soterrados, atendiendo a mejora de los buzones, mecanismos que llevan, una vez que se levanta el contenedor, pues los paneles laterales que evitan que el operario pueda caer al foso tienen una altura considerable. Estamos dándole una puesta a punto y una mejora en este apartado que consideramos muy importante. Está pendiente de que se comiencen las obras de la construcción de una nueva nave para almacenamiento de productos recuperados en el Complejo Medio Ambiental de Montalbán. Esta nueva nave techada tendrá una superficie de aproximadamente 2.500 metros cuadrados. Es una nave importante y que nos va a permitir almacenar estos productos que, posteriormente, serán subastados a los gestores autorizados. Como anunciamos en su día, este plan está renovando y va a renovar durante este 2014 el 40% de los contenedores de acera, o sea, los amarillos y los verdes, que existen en el parking de contenedores de premasa en toda la provincia. Vamos a renovar, cuando termine este 2014, el 40% de estos contenedores, más de 4.000 contenedores, como digo, y el importe, que es el que le he detallado anteriormente.